Muy interesante que podamos tener un acercamiento a aspectos muy concretos de la situación venezolana, un conocimiento directo como el que expresa la compañera de cómo se desarrollan las contradicciones y la pelea por el poder en Venezuela. Yo me gustaría agregar algo a eso, creo que no encontré ninguna contradicción con lo que yo pienso en lo que se expresa la compañera, pero quisiera agregar que en realidad la política de desestabilización, es decir, esa forma de golpe blando, como llamamos ahora a lo que sucede en algunos países como política norteamericana de intervención de las naciones del continente, tiene su máxima expresión hoy en Venezuela, es decir, Venezuela es hoy por hoy el objetivo principal de Estados Unidos en la región, es la punta de la política norteamericana más agresiva que se expresa allí. Y esta cuestión del golpe blando, del estímulo al terrorismo, a la generación de acciones como las que hemos visto en los últimos meses, tiene que ver también con algunas virtudes del proceso venezolano, es decir, si bien los golpes directos al viejo estilo que en América Latina hemos sufrido durante muchas décadas, no están de moda, no son la táctica fundamental, en Venezuela encuentran un freno decisivo que es la existencia de un ejército, un ejército de nuevo tipo, digamos, ¿no es cierto?, es decir, donde, si bien uno no debe desconfiar nunca que eso va a permanecer y va a ser así inexorablemente, porque seguramente allí hay contradicciones, hay antichavismo también oculto, como obviamente debe serlo en las condiciones actuales, pero de todas maneras, en lo fundamental, es un ejercito de características distintas a las experiencias de décadas atrás en Latinoamérica, donde el chavismo tiene una fuerza importante y donde la oposición está necesitada, y más la de Estados Unidos, a recurrir a formas diferentes y tiene cerrada la vía del golpe tradicional. Creo que esto es lo que ha alimentado una oposición como la que hemos visto, como la de Capriles, es decir, Capriles, sacando lecciones de la experiencia anterior donde se retiraron de la vía parlamentaria, ha buscado la vía parlamentaria para poder conquistar y llegar al poder. Y me parece que esa es la oposición más legítima de Venezuela, si bien es reaccionaria y de derecha. La oposición de López, el otro personaje que apareció en los últimos tiempos, es más bien representativa de una oposición externa, de la oposición norteamericana, y la oposición que viene de afuera. Estados Unidos, por supuesto, va a estar dispuesto y va a apoyar a Capriles, si esa es la vía principal y ese es el lugar que encuentra para su penetración. Pero como ve la dificultad de ganarle efectivamente a un gobierno que cuenta con un respaldo popular como lo han demostrado en las últimas elecciones, bueno, recurre por la necesidad que tiene de liquidar esa cabeza avanzada del proceso latinoamericanista, y bueno, recurre a lo que recurre, a la desestabilización, al golpe y demás. Por eso es muy importante para los latinoamericanos, para los argentinos, seguir de cerca este proceso y apoyar con todas nuestras fuerzas ese proceso que se encuentra hoy en una dificultad mayor, que es que Latinoamérica no está atravesando su mejor momento de avanzada expansión y de crecimiento de su posición en autonomía, sino que está atravesando serias dificultades como se expresan en la Argentina. Y ahí paso a lo que realmente quería plantear. Creo que nosotros hemos venido en los últimos meses viviendo una situación, sobre todo a partir de la elección y posteriormente de la devaluación, del intento de golpe de mercado alrededor del dólar y las consecuencias en la devaluación posterior, venimos sufriendo políticamente mucho. Es decir, hemos visto cómo ha crecido en todos estos meses las dificultades para el kirchnerismo de garantizar su llegada al 2015 y especialmente la continuidad y profundización de este proceso político posterior a la finalización del mandato de Cristina, porque no tenemos aún claramente un candidato, es decir, una construcción política en torno a un candidato que pueda dar con firmeza la pelea para el 2015. Y por otro lado hemos visto que este gobierno encontraba serias dificultades para abrir un rumbo para avanzar hacia ellos. Estos días ha aparecido, creo yo, una iniciativa muy valiosa. Yo creo que esta convocatoria a levantanza, a debatir el domingo, es un momento muy importante y que puede convertirse en un momento de trascendencia política para todo el proceso de acá en el 2015. Yo quisiera señalar algunas cuestiones, para no exagerar excesivamente mis expectativas y mis esperanzas en lo que eso significa, pero quiero señalar algunas cosas. Una de las cuestiones más llamativas que tiene la convocatoria del 2015 es que esa convocatoria no tiene firma. Es decir, no tiene la firma de Unidos Organizados, no tiene la firma del PJ, tampoco tiene la firma enteramente del gobierno. Aparece como una convocatoria, pero claramente está convocada desde la cúpula de este proceso político. Es decir, claramente es una iniciativa de Cristina y del kirchnerismo que hoy está en el gobierno. Lo van a sentir los ministros, Cristina no va a estar seguramente, pero va a haber ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo, con lo cual es una clara señal del compromiso, ¿no es cierto?, de la conducción política del proceso actual, a que esa es una legítima convocatoria al conjunto de la militancia del campo nacional y popular, y particularmente del kirchnerismo, como aspecto central de la convocatoria. La segunda cuestión es que se habla de que va a haber un acto político, pero se convoca a un debate político como aspecto central. Y eso también es un aspecto distintivo de la situación política. Es decir, casi no tiene antecedentes de este gobierno hacerlo sin nombre, sin una propuesta definida, inclusive si bien va a haber mesas temáticas, y eso se sabe de antemano, pero la convocatoria es una convocatoria al debate a la militancia. Es un encuentro a la militancia y un debate para la militancia. Creo que, más allá del curso que tenga esta cuestión, este va a depender fundamentalmente de la fortaleza de la militancia. Es decir, va a depender del kirchnerismo, cómo sea capaz de enfocar la jornada del domingo en esa perspectiva que se hable para nosotros hacia el 2015. El tema de las candidaturas no va a poder estar ausente, aunque más no sea en los pasillos, en los campos, en cualquier ámbito donde se desarrolle la actividad del domingo. Pero, eventualmente, el tema de las candidaturas va a estar presente. Porque hay una cuestión que no sabemos, inclusive que alcance va a tener. ¿Estará Scioli el domingo en la matanza? ¿No estará Scioli? Y digo Scioli porque, para mí, es mi principal preocupación política a esta altura de la situación. Es decir, es la candidatura que avanza y que no me gusta. Es lo que está instalado y que espero que no sea inexorablemente el destino inevitable que tengamos el kirchnerismo para llegar exitosamente al 2015. Creo que nosotros necesitamos un aspecto central en esta situación, que es la organización de la fuerza propia. Y creo que lo del domingo ofrece una perspectiva y abre un camino para nuestra propia organización, que es una cuestión indispensable para el desarrollo de un plan político que tenga como objetivo central disputar el poder en el 2015 y llegar a poder profundizar este proceso o, al menos, dar una pelea con todo por el poder, como es lo que nos indica cualquier manual de acción política revolucionaria para el proceso que se abre. Gracias por ver.